Nos encontramos en esta mañana con el doctor Daniel Valenzano, que hacía mucho que no hablábamos, que no le consultábamos y bueno, sabemos que todo lo que respecta a demencia es preocupante y además importante siempre tener en cuenta algunos conceptos o consejos. Doctor, primero muy buenos días y sabemos que la semana anterior también fue el día mundial, usted me corregirá, de la depresión que también es algo que preocupa a la población, ¿verdad? ¿En qué situación nos encontramos actualmente con respecto a eso? Buen día, muchas gracias, bienvenidos. Sí, la depresión está bastante relacionada con lo que vamos a hablar hoy, con la enfermedad de Alzheimer. De hecho, es un factor de riesgo para tener la enfermedad de Alzheimer pasando los 65 años. Focalizándonos dentro de lo que es la enfermedad de Alzheimer, hay que aclarar que no es sinónimo de demencia, es una de las muchas demencias que existen, es la más frecuente, eso sí. Pero son muchas. ¿Y en qué consiste? Consiste, a ver, para que nos entendamos y hablemos todos en el mismo idioma, es una atrofia de ciertas áreas del cerebro, frontales, basales, este es un cerebrito que siempre uso para explicar este tipo de cosas, que se produce en una población mayor de 65 años y que se traduce clínicamente en síntomas que yo los refiero como de matiz neurológico o de matices psiquiátricos. Es una enfermedad que está aumentando en frecuencia, mientras que otras están bajando. ¿Por qué? Porque el factor de riesgo más importante es la edad. La población mundial está envejeciendo. Y vos fijate, al Alzheimer, cuando describe en 1906, en un congreso de psiquiatría en Alemania, el primer caso documentado de enfermedad que después iba a llevar su nombre, él la define como una rara enfermedad que produce deterioro neurológico. rara, ¿por qué? Vos fijate, en 1906, cuando se realizó ese congreso donde habló al Alzheimer en Treblinka, la expectativa de vida del hombre era de 48 años y de la mujer 50-52. Actualmente la expectativa de vida se ha extendido y en realidad el envejecimiento es un factor de riesgo de esta enfermedad. Por causas que después, si querés, podemos ahondar. Justamente, anteriormente nombró, ¿no es cierto?, la edad. La edad es un factor, por lo que bien usted explica, un factor importante. Ahora, ¿cómo hacemos para llegar a esa edad y cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta para poder evitar de alguna forma esta enfermedad y si es hereditaria? Bueno, sabemos ya que el 95% de los casos se dicen aleatorios, es decir, sin casi genética, el que le toca, le toca. Pero hay un 5%, que para mí es mucho menos, mucho menos, que se llama autosómico dominante, que es hereditario. La diferencia está en que ese 95%, que es la gran mayoría, que no tiene relación muy genética, empieza a aparecer después de los 65 años. Es decir, que cumplido esa edad, el 8% de la población padece Alzheimer. Pero llegado a los 84 años, el 60% de la población puede tener enfermedad de Alzheimer. La hereditaria, que es el 5%, pero te lo repito, para mí es mucho menos, empieza antes de los 60 años y tiene peor pronóstico. O sea que podríamos decir entonces que realmente es una cifra que preocupa y en cuestión, digo, más bien en la mirada médica o la OMS, por ejemplo, ¿qué dicen al respecto de esta enfermedad? Mirá, la Organización Mundial de la Salud dice que actualmente hay 47 millones de pacientes con Alzheimer definido en el mundo y que para el 2050 va a haber 184 millones de pacientes. Con Alzheimer solo, agregale las otras cientos de demencias y la cifra es alarmante, pero lo más alarmante es el envejecimiento de la población. Vos fijate que se calcula que para el 2050, algunos países, incluidos el nuestro, va a tener mayores, la cifra de mayores de 80 años va a estar casi igual a las menores de 8. Es una locura, ¿por qué? Porque hay que ver quién va a trabajar, quién va a cuidar a toda esa gente, quién va a atender a toda esa gente. Esto es algo que hay que empezar a pensarlo, generar sobre todo condiciones de acompañantes terapéuticos, cuidadores, screening rápido y desarrollar nuevas técnicas y nuevos fármacos para tratar de detener esta enfermedad. ¿Pospandemia, empeoró la situación? Es demasiado pronto para saberlo. Pospandemia aumentó, crisis de pánico, trastorno de ansiedad, exacerbó las depresiones. Esto hay que esperar unos años para ver el impacto en este tipo de pacientes. Queríamos saber, por ejemplo, cómo estamos en porcentaje en nuestro país, por ejemplo, o cuáles son los países más afectados con esta demencia. Mirá, según la Organización Mundial de la Salud, el impacto más grande va a ser en Sudamérica, África y el Extremo Oriente, es decir, los países más subdesarrollados. Son los que van a tener más impacto. Y las cifras, viste, hay que esperar que algún día tengamos realmente el censo en las manos para ver cuántos pacientes hay en cada grupo etario y con estos cálculos ya tendremos alguna idea de cuántos pacientes ya están afectados. ¿Qué recomienda para cuidarnos de esa enfermedad, como de cualquier demencia o como de cualquier otra enfermedad? Mirá, esto es muy importante. Analicemos los factores de riesgo. El primer factor de riesgo es la edad. Contra el almanaque es muy difícil actuar. Pero, puntos suspensivos, después hay algunas novedades. El segundo factor de riesgo es el sexo femenino. Tienen más Alzheimer las mujeres que los hombres. Probablemente que las mujeres viven más que nosotros, ¿no? Por eso es probable que la tengan. El tercero, y es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque se puede actuar sobre este factor de riesgo, que es la depresión. Sobre todo, las depresiones por arriba de los 50 años. Es decir, ese es un factor de riesgo modificable. ¿Está? El tercero, el cuarto, perdón, son los traumatismos de cráneo. Los traumatismos de cráneo se asocian, más si son severos, más si estuvieron internados en terapia, se asocian a una mayor frecuencia de enfermedad de Alzheimer. Los cascos, cuando vas en moto y todo lo demás, ¿no? Y el quinto, que es el que más me interesa a mí, que es donde me orienté en la parte de psiquiatría, son los factores vasculares. ¿Qué son los factores vasculares? Sabemos, estadísticamente, que hay causas como la hipertensión, el colesterol alto, la diabetes, que se asocian a un aumento en la tasa de enfermedad de Alzheimer. Y esos factores son corregibles. ¿Me entendés? Es decir, no podemos hacer nada con la edad ni con el cambio de sexo, pero con todo esto sí podemos actuar. Hay medicamentos antihipertensivos, se puede controlar el azúcar, el colesterol, es decir, todo... Hay que pensar que todo lo que lesiona las arterias, lesiona el cerebro. Es una unidad. Y ya te digo, esto se puede modificar y disminuiría mucho la aparición de la enfermedad y pondría más lento la progresión de la misma. Y actualmente sabemos que dentro de este 95% de pacientes que hacen la forma esporádica, el tate-tile, digo yo, hay un gen que se llama APOE4 que aparece con mucha frecuencia y se puede detectar. ¿Cuáles son los primeros síntomas del Alzheimer? Mirá, tiene dos tipos de síntomas, uno de índole neurológico y otro psiquiátrico. Esto es medio tomado así, ¿viste? Como los pelos. Bueno, el paciente empieza con dificultades para crear nuevas memorias. No memorias viejas, sino nuevas memorias. No sé qué desayuné esta mañana, no sé dónde estuve. Ah, tenía que ir al médico. Es decir, vienen los familiares y cuando vos das el diagnóstico presunto de Alzheimer, me dice, pero ¿se acuerda del casamiento de la tía Margarita hace 40 años? Sí, sí. Es decir, de lo viejo se acuerda. Lo que no puede es recordar lo nuevo. ¿Me explico? Ese es el primer síntoma. Tiene dificultad en hacer cosas cotidianas. Por ejemplo, la señora que está haciendo la torta se olvida de cuánta harina tiene que ponerle, cuántos huevos y queda ahí tildada. O el mecánico, perdón, que está arreglando un motor, no se acuerda dónde va ese tornillo o dónde va esa biela. Es decir, quedan tildados. Y después que aparecen dificultades para tareas nuevas. Por ejemplo, va la señora a la panadería por el mismo camino que hizo durante 20 años, están rompiendo la vereda y la calle y queda tildada. ¿Por qué? Porque no puede recalcular, como dicen los GPS, otro camino hacia ese lugar. O bien, se pierden. Se pierden. Y mirá qué gracioso, cuando una persona con Alzheimer se pierde, hay que ir a buscarla en el lugar donde fue más feliz. ¿Por qué? Porque la última memoria que se borra es la de los sentimientos. Por eso vos lo ves a veces que están con un cuadro de demencia avanzada, que no se comunican, y cuando entra el hijo que más quisieron, ponen una sonrisa. Porque, bueno, la memoria es algo muy complejo. Y lo que fracasa es la memoria reciente, no la vieja. La reciente. De lo viejo se acuerdan. De lo que no se acuerdan es de lo más nuevo. Y otro problema que presentan dentro de la clasificación de base neurológica es el lenguaje. No le salen palabras. Eso con que se escribe. O aquello donde va el agua. Es decir, saben el concepto, pero no le sale el nombre. Es decir, fracasa en lo semántico. Y aparte después tenemos los síntomas psiquiátricos. ¿Qué cuáles son? Irritabilidad. Todo esto el paciente al principio se da cuenta de lo que le está pasando. Y se irrita, está de mal humor, está inquieto. Puede ponerse agresivo. ¿Por qué? ¿Por qué no me entienden? También intranquilidad va de un lado para el otro. Empieza a preguntar, repreguntar, repite. Pueden aparecer también delirios, alucinaciones y un sesgo paranoico. Me están robando, me están espiando, me explico. Eso más o menos es un pantallazo muy, pero muy superficial de los síntomas que tienen. Por ejemplo, esto que decía, que realmente uno lo piensa y no puede creer. Todo lo que puede pasar con una persona, lo que puede pasar en el cerebro. Ahora, ¿hay diferentes rangos o escalas de Alzheimer o siempre es el mismo? Mirá, hay una progresión, empieza siendo un Alzheimer leve, con olvidos, con desorientación y termina en la parte, después sigue con el cuadro de delirios, alucinaciones y después termina, bueno, empeorando, empeorando. Sí, es una enfermedad progresiva, silente, que va socavando lo que somos. Porque somos la memoria, ¿me entendés? Vos tocas la memoria y no sé quién soy, no sé quién sos. Me acuerdo de una paciente que un día viene y me dice, quiero dejar la medicación y todo. ¿Y por qué? Le pregunté. Y porque el domingo no reconocía a mis nietas. Es decir, se estaba dando cuenta que progresaba su enfermedad y era tanto el dolor que quería estar hundida en la enfermedad y no sufrir por darse cuenta.